No puedo ser mi capaz, si soy tu capricho al fin, no permitenme ni asistirarte y tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte, sin amarte. No quiero dejar duro, nada más que tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte, sin amarte. No quiero dejar duro, nada más que tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte, sin amarte. No quiero dejar duro, nada más que tocarte, y tocarte donde nadie pudo, nadie más puede amarte. No quiero dejar duro, nada más que tocarte, y tocarte donde nadie pudo,